El acontecimiento del año en las salas de cine salió de la factoría Almodóvar, aunque fueron sus seguidores de París o Nueva York los que más se dejaron envolver por la piel que habito. Si hablamos de dinero, hablamos de sagas. El final definitivo de un por fin adulto Harry Potter ganó la carrera. También hizo taquilla la primera parte de la última parte de Crepúsculo con boda y embarazo. No es el primer tintín del cine, pero Spielberg y Peter Jackson consiguieron que sea el mejor, convenciendo a los fans del joven periodista. El cine, confirma, llevó la de Polanski, actores de lujo para la adaptación de la obra teatral Un Dios Salvaje, la de Woody Allen, que se divirtió retratando París a medianoche, y la de Lars von Trier, que llamó melancolía a su retrato de la depresión. Esta no va de amor, sino de sexo. Shame, su protagonista, ganó la Copa Volpi en Venecia encarnando a un adicto al placer de la carne. Mucho más tierna, poética y con Brad Pitt, el árbol de la vida triunfó en Cannes. Esperas de él cosas que solo un adulto podría cumplir. Pero para nostálgicos de verdad el más sorprendente de los estrenos del 2011. Cero efectos especiales, cero color y cero sonido, porque The Artist es cine dentro del cine y a la manera de los años 20. Un brillante ejercicio sobre la llegada del sonoro y el ocaso de las estrellas mudas que conquista a los que prefieren el séptimo arte sin gafas de plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!